Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, vamos a trabajar en pedacitos de cuero. Vean que yo les he estado trayendo ideas para que usted pueda preparar ese regalito, ese detallito para el Día de la Madre. Yo he estado trabajando para la Visuexpo y me han sobrado pedacitos de cuero. Recuerden que yo ahí traje un ejemplo de unos anillos que habíamos realizado aquí en Mujer del 2000, por supuesto, y también unos aretes. Pero son tantos pedacitos de cuero que vieran qué lindo el diseño que salió y quiero compartirlo con usted porque son diferentes. Ahí lo tenemos, vean. Podemos hacer una preciosa pulsera o parte de una gargantilla. Podemos hacerla así en forma seguida con argollita. Podemos hacerla como cuelgadijas. ¿Se acuerdan que esos anillos los habíamos realizado aquí en Mujer del 2000? Pues vean que siempre hay más ideas, siempre salen más opciones para no ser repetitivos y para utilizar los pedacitos de cuero. Que a veces son pedacitos muy pequeños, pero entonces vamos a darles una utilidad diferente. Yo aquí tengo dos pedacitos que tal vez pueden medir unos 3, 4 centímetros, ¿verdad? Aquí los tenemos en color negrito. Hay diferentes. Siempre con el alambre número 24. Pero si usted no tiene alambre perfectamente, podemos utilizar nylon y vamos a darle vida a esa pieza. Las perforaciones se las hacemos con un agujón, con un punzoncito, con lo que usted tenga a mano y vamos a trabajar. Por la parte de atrás yo voy a colocar el alambrito y voy a sostener. Vamos a dar un giro. Aquí así. Vamos a dar unas vueltitas. Quiero hacer unas 4 vueltitas. Y ya la próxima es la que vamos a trabajar. Yo necesito, yo quiero hacer una flor. La vez pasada habíamos trabajado en una forma rígida, en línea recta, pero yo quiero hacer una flor, quiero hacer algo diferente. Entonces yo voy a meter dos cristalitos en un color que me resalte con el cuero negro que estoy trabajando. Y también vamos a poder utilizar los obritos de cristalitos que a veces no sabemos en qué utilizarlo. Pues aquí está. ¿Ven? Ahora voy a hacer un giro y voy a hacer tres cristalitos, pero con el medio en diferente color para acentuar la florcita. Uno en color lila, el beige y otro en color lila. Ahora, quiero recordarles que ahí tenemos el número de teléfono de Farfala para que usted llame. Ahorita les vamos a enseñar que entraron unos materiales preciosos. ¿Ven? Ya aquí se va viendo la formita que yo quiero obtener en dicho diseño. Y vamos a continuar aquí con nuestro trabajo. Vean la forma que ya va tomando. Yo quise hacer, bueno, también vamos a hablar, ya es este sábado, señoras. Ojalá nos puedan invitar, señoras, madres de familia, señoritas, trabajadoras, para ese regalo especial a mamá, para nosotras mismas, una amiga, la Visuexpo, la tercera edición de Visuexpo, lo vamos a tener en el Hotel Holiday Inn, Plaza Tempo, organiza Farfala y patrocina Banca Cristal de 9 de la mañana, 7 de la noche. La entrada es completamente gratuita y usted podrá participar en rifas y en charlas también con un especialista que va a estar orientándole a usted. Así que así esperamos este sábado 9 de agosto. Aquí, como les digo, ya yo obtuve, ven, ahí se aprecia la florcita. Lo que hacemos nosotros es que empezamos a arrimar el alambrito para que se vea tupido. Ahí lo tenemos, ven. Yo ahora voy a cortar, voy a darle la vueltita. Se me subió aquí, voy a darle la vueltita. Voy a cortar, muy importante, esconder el alambre, muy importante, hacer las cosas lo más fino que se pueda para que no nos vaya a quedar un trabajo desagradable, no nos vaya a pulsar, o sea, algo bien hechito. Vamos a esconderlo debajo de estos alambritos que tengo yo aquí. Aquí vamos a ir empujando con el alicatito y vamos a ir, como les dije anteriormente, acomodando para que se vea bien, bien limpio el trabajo, bien bonito el alambre, bien acomodadito. Y aquí tengo el ejemplo. También quiero decirles que este día de la madre, Dios les bendiga que la pasen muy bonito junto a sus hijos, sus seres queridos, que es el mejor regalo que podemos tener las madres, estar al lado de nuestros hijos y nuestros seres queridos. Aquí vamos a abrir una argollita. ¿Ven qué diferente que se ve? Vean que el trabajo es completamente original y usted puede andarlo, obsequiarlo, he hecho con sobritos y una pieza muy linda. Aquí ya yo he hecho la perforación, entonces voy a colocar la argollita. Vamos a colocar el otro, el otro, la otra aplicación, casi la coloco al revés, pero vamos a colocarla en forma correcta. Recuerden que mi número de teléfono, 88272098, mi página de Facebook, diseñando y creando bisutería rocío, joyería artesanal. Quiero que ustedes observen qué diferente queda esta pulserita, vean qué original, qué bonita. Y también podemos usarlas, vamos a coger esta para acá, podemos hacerle las perforaciones y hacerlas en forma para abajo, en forma que cuelguen, ¿verdad? Mi número de teléfono, 88272098, como les decía anteriormente, para que usted llame cualquier consulta que usted desee hacerme. Ahí usted puede ver los trabajos que hemos hecho en su programa Mujeres de 2000 y también las clases que damos en la sede y San Rafael de Escazú. Aquí les voy a dejar la pulserita con los arititos ya terminados para que ustedes vean qué bonito y qué creativas podemos ser y qué originales podemos quedar con nuestro detallito. Yo espero que les haya gustado la idea que les hemos traído la mañana de hoy. Les esperamos 26 compañeras artesanas, trabajo costarricense, trabajo fino, apóyanos y les estaremos esperando. Yo les continúe bendiciendo que tengan un feliz Día de la Madre y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.